Muy buenas a todos señores, vamos a grabar con la cuenta Smur, nos vamos a ir con Karma Jungla Estamos aquí con el que le tocó el sorteo que es Halietum Halietum, y nada, para que veáis que con cualquier personaje en la jungla se carrilea Me he cogido a Fecos, o sea, a Karma con Fecos con dos cojones Y lo voy a hacer fácil, voy a hacer que la partida se gane fácil Bueno, esto nos vamos a quedar por aquí, voy a decir un pelo Hardpool, ahí está, Red, Hecarim Así que nada, por cambiar un poquito para que no tengáis tanto Por cierto, la otra cuenta es diamante 3 con 66 puntos, vale, para que veáis que voy subiendo poquito a poco Y quería grabar esta partida, aparte de que pondré los mejores momentos en la AZ suscriptores En el episodio, quiero dejar que veáis la partida completa también, para que esto sea más entretenido Tenemos un par de rajes, porque claro, te coges a Karma y la gente ya se pone nerviosa De hecho, desde que la W se puede usar con los monstruos, realmente creo que está bastante bien Es cuestión de comprobarlo, ¿no? A ver qué tal funciona, pero creo que nos puede venir muy bien Sobre todo a la hora de recargarnos vida con la R incluso, nos viene bien, ¿vale? Es cuestión de que nos ayude El problema va a ser los ruggers, tío, de la botlane, porque... Sí, es que eso, va a ser una llorona, ¿eh? Sí, sí Let me pack Es lo que tiene los plata, tío, plata ya... Plata es el bronce De la nueva... Es un fin cosa que... Lo que toca Bueno, vamos a irnos rápidamente Que el amigo Ekari debería de estar en su rojo Además, quitarle a Ekari en el rojo es algo que es muy fácil Entonces, vamos a ver como ya lo tiene que tener bastante bajo de vida Vale, todavía le queda Esperamos un poquito Y le damos Bueno, está por ahí Ani, así que tampoco quiero arriesgar mucho No es necesario, va a desistar y no es necesario arriesgar Llevamos el rojo y tan... tan pancho ¿Esto no es lo que hace ese? El problema al principio con karma es el tema del farmeo, ¿no? Farmear nos va a costar mucho, pero que mucho trabajo Bueno, el amigo de Jalietu tiene la costumbre de poner la partida siempre... Bueno, hay que poner reto Vamos a aprovechar que Razu se ha quedado ahí pillado Que bien, que normal Y ahora de nuevo vamos a volver a intentarlo Bueno, que va, no, no podemos caer demasiados videos Y ellos son demasiado malos Pero tu Jalietu no tiene que pegar Se me intenta no morir mucho más, tío, contra un Jalietu Y si eso farmea, le puedes pegar a golpear o mirar o mirar Un poco de presión, ¿verdad? Un poco es plan darle ventaja, ¿no? Ya subo Muy complicado, de esta manera ahora voy a ir para arriba Lo rebajo liando, ¿no? Uy, no me gusta la jugada del 3, ¿eh? Vamos, vamos recalma Muy crítico Yo sí que sin venir este hombre Muy buena Bueno, el Lecarin aprovecha que yo estaba en bot Para quitarme la Jalietu Voy a subir al 4 aquí rápidamente A ver si subo A ver si tenemos el level 4 Y vamos a intentar darle caza Pumba Que pena, ¿por qué ha gastado flash? Si no hubiera muerto Vete para abajo Mira, como tragas, ¿eh? Que te encanta, ¿eh? Comer, ¿eh? ten cuidado con el tornado si si ten cuidado con la barrera para robar bien, para librarte de la muerte no gastas el flash para no morir no lo gastas y ahora para quitar el kill lo veas que facilidad prefiero matarlo yo claro, como tu eres el que va a carrilear mira que lo más haces tu para que ahora cuando vuelva darle un kill y darle más oro a ver como te lo administras ese kill muy mal eh, lo puedes quitar el kill si no, no se puede carrilear esta partida tan fácil a ver el azul todavía que es un rato para que salga el azul que queda todavía un rato un poquito este es un poquito ragged el equipo aquí con el oma y golpe en la boca fatiguita macho puedo jugar una partida nada me voy a comprar unas botitas a ti si es que para eso quería el kill ¿no? para yo lo sabía No vayas a cogerme más kills, poniendo las mías, consiguete tú las tuyas, coño Mi chate ya está ahí para llevarme una puta kill y... Para eso, para eso lo has cogido, me lo has gastado el flash Ay, Dios mío, yo lo sabía Yo te vaya a creer que no, yo lo sabía Bueno, como has insistido Poco pasa nada Incima no la has quitado ni la mitad de la vida, que tiene cojones, con la ultito A ver Ahora me la quita otra vez, voy a subir, ahora, ahora, a ver lo que gasta A ver, a ver cómo lo hace No tengo ulti No tengo ulti No da igual, ahí todavía se puede comprender porque ahí estoy a más caparte Es que no tenía ulti, la gasté ya antes y... no, me quedaban 10 segundos No entiendo, tío, el puto daño de la torre tan absurdo Bueno, arriba ya no voy a ir más, eh No quiero que vuelvas a morir, eh, contra el Yasuo Siendo tú Trynda, no puedes morir contra un Yasuo Eso es que... De cajón, vamos No es algo que haya dictado yo Sino que está ya en el diccionario Está, tú te vas a la RAE Y verás que un Trynda no puede perder contra un Yasuo Pero en la vida Ya que llegue el ley Pero que ley, ya eres level 6 Con level 6 ya no deberías de caer Ya pilló Stati Ya esto es un poquito... Un poquito difícil Pero bueno, aquí jugaba bajo torre y ya está, no es otra cosa Un poquito es ese, eh Creo que ha bajado para medio O... ni idea, no sé, ahora mismo que está haciendo este hombre Se lo pone aquí por aquí Voy a intentar de nuevo al bot A ver si ellos me dejan latido Que si no esto no... Está complicado No han ido bajando No te dejan nada aquí Como veas, como veas primo, eh Como veas, como veas primo, eh Como veas por la... Como veas por la... Como veas por la... Como veas por el... Como veas primo, eh Voleh, me llevó doble asistencia, eh ¿Qué dice primo? Al dragón Que me hace un minuto Un minuto Se me desparta a ver si me lo ha afloado en toda la cara obviamente porque tiene un rojo el yasuo porque me lo habrá quitado a mi porque tengo un malito en el top que es incapaz de poner un war aquí para vigilar por donde se mueve el yasuo ¿eh? me lo ha quitado a mi por esa razón tiene un rojo y aparte también me ha quitado los pajaritos además ha hecho una limpieza bastante bastante apropiada la verdad vamos que lo voy a recuperar ahora mismo tienes ulti ¿no? ¿vale? si si y ahora que me vuelvo a quitar mi rojo carapán es muy fácil carrilear con la amiga karma 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 se me la like tu que le ha gustado laaria y el el robin, ¿eh? ¡Po toma! 295 en toda la boca ¡Po toma! ¡215! ¡Al final muere! ¡No verás! ¡Uy! 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 Me muere la otra con la fapropolla con la fapropolla, se tiene huevo, tío Me voy a ir porque tengo ya una harta de maná, de vida o sea, de oro y me voy a pillar del Tiron el ítem de jungla y... un poquito más de AP Aprovechando que lo único que está pulchado el de arriba tú tienes ulti de nuevo, ¿no? ¡Sí! No es fácil esquivarse un tornado de asubo, ¿verdad? ¡Pues a menos que cae todo, tío! No veo como... ¿Qué te gusta? Yo creo que el tema de comer... te gusta, ¿eh? ¿Qué? ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, calo! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Mira! ¿Eh? Ya damos por hecho que eres un puto agonioso, ¿no? O no, todavía no lo podemos dar por hecho ¡Mira esto! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vente, vente, vente por aquí! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡A tu casa! ¡A dormir! ¡A mí! ¡La cara que tiene! ¡Pero, no! ¡No dicen nada, ¿no? Están muy callados de abajo, ¿no? En tanto habladaba al principio ¿Están muy calladios ahora, no? ¿O no? ¡Vamos, Karma! que esto está ganado, me hago un loode me hago un... espera, me hago un loode me voy a ir bien desafía lo que conoces bueno, espérate hay que ir, hay que ir hay que ir madre mía tío es una doble, maldito yo y le vamos a tirar la torrecilla no lo digan eso es se acabó si yo ni acabo si no hay tiempo de llegar abajo no hay que dejarlo que bajo hemos aprendido tanto como hemos sufrido vete, vete, vete no la jueves es vasico, vasico bueno no pasa nada seguimos jugando aquí ¡Vamos! 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 ¡Vamos, venimos! Mira, mira, mira aquí, tío ¡No vaya a venir! ¡¿Para qué?! Mátalo, tienes ulti, no lo permitas, dale, dale directamente, si es que no revienta, si es que eso no tiene que haber hecho, no va a empezar la partida Muy fácil, muy fácil, así me gusta, que hagan las cosas bien, coño, mi rojo defendido siempre Bueno, 4-1, no dicen nada, ¿no? Le preguntamos, ¿tú sabes inglés? Bien, más o menos Pregúntale que por qué no dicen nada ya, ¿por qué está tan callado? Y le diré, oye, ¿por qué estáis tan callados ahora con karma? No le decís nada, ¿no? La presentación, ya en el KDB Voy a ver sabiduría ¡Oh, toma! Un cuarto de vida a la leona, ¿eh? ¡Uh, uh! ¡Qué rico, eh! Espérame, espérame, primo, tírale, 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 tíralo, cómo no No has visto a mí, así que Muy buena ¡Hala! Los básicos de la muerte Los básicos de heritos de jugula Tiramos, tiramos, tiramos Oh, vaya reventada Me folla, tío, Adi Me llevo en este, tío Me ha quedado muy bonito ahí al tubo, pero de nada ha servido, la verdad Bueno, pues ya tengo el nude Ahora me pillo las botitas, el rabado y el bastoncito del vacío Y ala, a matar a una cubo, no ¿Cuánto quitarán? Pues te lo digo ahora mismo A ver, quita ¿Dónde va el cés, tío? Pues casi unos 600, va a ver La verdad es que recupo, eh No, 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 no Si Johnny a cambia, yo debo también A ti Imparable Uy, qué bueno Toma, a comer 3.400 de oro El leona, el leona, el leona Oh, me ha engañado No pasa nada Oh, me ha engañado Oh, me ha engañado Toma ahí, Manuel Que fácil es este personaje, tío De verdad Cuando lo uso yo, es que es muy fácil, eh Toma, doble así Oh, vaya crítico ¡Otoma! Yo también te hago el mismo daño, ¿eh? Dios Y... Un tiro pro ¡Tiro pro! ¡Pumpa! ¡Me lo he esquivado! ¡Pumpa! Ahora sí ¡Eh, eh, eh! ¡Varón, varón! ¡Vamos, primo! ¡Varón! ¿Ya se están cagando? ¿Qué van a hacer? ¿FF ya? ¡Deja, deja, deja eso! ¡Vámonos! ¡Claro! ¡Pasa nada! ¡Gi, gi! ¡Pero va a hacer FF! No sé, coño, si estáis ya más perdidos ¿Y qué estáis en la mierda? Yo no sé por qué están cagando, tío, esa gente La retira es ya, tío, ya han perdido No pasa nada, tío ¡Gi, gi! ¡Otra vez se da! Yo que sé Hay que saber prender, tío Hay que saber ganar Y que saber perder, tío Hay que saber perder, tío Hay que saber perder, tío Vamos a ver, a ver, esto por aquí Bueno, a ver, nos pillaremos bastoncito del vacío ¡Ah, bueno! No, me parece que al top me vienen Joder, me da yo, me da yo más absurdo, tío Pff, me vienen todos, tío Fui puseando Pero, mira, ahora mismo Había cuatro en el top, ¿eh? ¿Cuatro en el top? Pues entonces voy a buscar por aquí A ver si encuentro aquí en la jungla ¡Eh! ¡Li de Janko! ¡Ali de Janko! ¡Allí está! ¡Uy! ¿Qué daño tiene, eh? Ah, sí Creo que le he quitado un poquito de daño, ¿eh? A la lecari, no mucho, un poquito Un poquito rotísimo, chaval Ah, a mitad de la vida y a tomar por culo Ten cuidado tú, que no estás solito, ¿eh? ¡Ya, ya! ¡Toma! ¡Venga, esté por ahí! ¡Ale, primo! ¡Oh, toma! ¡Y te va a quedar en el sitio! ¡Ay! ¡Qué preciso! ¡Ole, ole, ole! ¡Y toma ahí! ¡Jajaja! ¡Qué rico! de verdad que ya hemos terminado, 27 minutos, mucho a tardar la partida y pum, me la he activado a mi esta gente no quería jugar más pues nada señores, no, karmas junglas, karmas junglas pues nada señores, hasta aquí nos vamos para Schullenger porque es una partida que estamos en plátano como podéis comprobar, plata 1 y a ver, lo he hecho para que veáis que al principio le ha costado un poquito la angelietum, pero después ha sabido responder así que nada señores, si os ha gustado pues ya sabéis, dadle a like, si os gusta también que juegue de vez en cuando con las cuentas de plata y tal, pues me lo dejáis en los comentarios y si preferís de diamante pues dejo esto y ya está, esto de vez en cuando para para not try hard, please, vale, hay letos, ha salido del TS, no sé por qué me está hablando ahora por aquí bueno, pues nada señores, aquí os quedáis, vale, un abrazo, hasta luego